Ocho de la mañana con doce minutos lo escuchábamos, ya vamos a volver con la voz de ustedes en el WhatsApp del ADN hoy, pero conversamos a esta hora con la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, a propósito, sobre todo, del protocolo que se consigue ayer en el Senado para tramitar la reforma previsional, pero hay también otros temas sobre la mesa. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Mauricio. ¿Qué tal, Ministra? Gracias por estar con nosotros. Ministra, ayer se hablaba de que lo que pasó en el Senado es un hito en la tramitación del proyecto, pero hay algunas personas incluso en el oficialismo que decían que no ven razones para celebrar, que no ven aquí una victoria, por ejemplo, ponían como antecedente que en el anterior gobierno se acordó para la cotización adicional un 3,3%, lo decía el senador Durresti, por ejemplo. ¿Es un hito en la tramitación? ¿Hay que centrar muchas esperanzas en este protocolo o todavía es el inicio nomás de un camino? Yo creo que hay que tener una esperanza ponderada, digamos, porque efectivamente el mayor avance que hay en esto es que por fin, después de tanta resistencia a poner una fecha para despachar el proyecto desde el Senado, contamos con un plazo máximo, ¿no? Que esto para terminar de tramitarse en el Senado tiene que salir en enero, pero eso significa que se tiene que empezar a votar en la Comisión Trabajo, empezar a votar en la Comisión Hacienda y salir de la sala, pero lo que ha pedido la oposición es que esto se haga una vez que ya esté la integralidad del proyecto más o menos indicado a través de votaciones al referéndum. ¿Qué quiere decir esto, Paula? Que en definitiva la oposición no quiso votar la idea de legislar que se le solicitó en mayo, que se le solicitó en junio, que se le solicitó en julio, y que se solicitaba no para ser un punto político, sino que porque los proyectos de ley de reforma de las pensiones se demoran en su tramitación. Y el acuerdo al que llegamos lo que hace hoy día es comprometernos mutuamente en un plazo y en una forma de tramitación, además con algunos acuerdos, ¿no? Que tienen que ver con la necesidad de aumentar el ahorro previsional y otros elementos que son del todo razonables, pero que se habían puesto en discusión. Porque, perdona Mauricio, solo para, con esto termino, mira, solo para precisar una cosa. O sea, hace tiempo que en Chile está claro que los empleadores tienen que cotizar y que esa cotización tiene que ser gradual. Pero aún así, la oposición, la derecha, la Cámara de Diputados votó en contra. Entonces el proyecto llegó al Senado sin 6%. Aprobaron los beneficios, pero no aprobaron el financiamiento. Entonces, con lo que pasó en la Cámara de Diputados, el trabajo que se tiene que hacer ahora es como bien abarcativo, igual, igual es bien integral. Viene un poquito desde cero en algunos aspectos. Sí, es muy lamentable lo que pasó en la Cámara de Diputados con la derecha. En el protocolo de acuerdo que se suscribe por oficialismo y oposición y por el gobierno y oposición, está lo que usted dice, unos conceptos bien claros de algunos acuerdos básicos, pero justamente no hay mucho número. Y de hecho, se elimina o no está contemplado en el protocolo los elementos ya más precisos que contemplaba la propuesta de acuerdo que emanó del Ministerio de Hacienda, donde ya se hablaba de una distribución que además era nueva o con algunos cambios, del famoso 6% de cotización adicional. ¿Nos puede hacer luz sobre eso? ¿Por qué eso no entró? ¿No se logró tener por lo menos ese acuerdo aquí también? ¿O eso ya es materia súper precisa que va a tener que necesariamente discutirse después nomás? Y no se podía apostar si no nos lo firmaban. ¿Eso fue? La propuesta de los 45 puntos que presentó el gobierno hace una semana, me parece, en la Comisión Trabajo, contempla varios elementos que yo diría que no están bajo discusión y que estaban trabados solamente por esta decisión política. Por eso creo que hay que valorar este acuerdo en su justa medida, ¿no? Nos permite avanzar. No es la solución, no es la respuesta al proyecto final, pero sí permite destrabar esto que está en un callejón increíble de disputa política, o sea, siendo una necesidad ciudadana tan importante. Entonces, en esos 45 puntos que estuvimos durante mucho tiempo preparando y trabajando con los equipos de gobierno, vienen varias cosas que son indubitables, o sea, que estamos todos de acuerdo y que van a avanzar. Por ejemplo, un seguro de lagunas previsionales, por ejemplo, mejorar la cobrancia previsional, cambiar del sistema de multifondo a fondos generacionales. Dicho eso, hay una parte que es la medular que yo diría más relevante, donde oficialismo y oposición, a partir de las sugerencias que hace esta mesa técnica que representaban los senadores, concuerdan en que algo que ya estaba en los objetivos del gobierno, pero al parecer se necesitaba que alguien más lo dijera, ¿no? Y yo creo que eso también hay que valorarlo. Que es que esta reforma, a quienes tiene que beneficiar, son a los que más cotizaron. ¿Por qué? Porque en la reforma de la PGU, que constituyó, perdón, un piso base para muchas personas, para el 90% de las personas mayores, se produce que las personas que no cotizaron tienen una tasa de reemplazo más alta. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando... Porque es por parejo a los que la reciben, ¿no? No es universal porque no llega al 100%, pero todos los que la reciben, hayan cotizado o no, reciben el mismo monto desde los 65 años. Porque es consistente con la seguridad social, porque este primer piso o primer escalón son bases para todas las personas, ¿no? Claro. Por eso algunos dicen... Perdón, ministra, porque ahí lo conceptual es súper interesante para que la gente también sintonice con lo que estamos conversando. En el fondo, por esa razón, es que muchos dicen que la pensión garantizada universal, más que pensión, es como un ingreso garantizado universal, porque no necesariamente se corresponde con lo cotizado. No viene de la vida laboral, sino que es una asistencia del Estado a los mayores. Es que usted tiene toda la razón, porque incluso, recuerda usted que cuando la presidenta Bachelet crea este pilar solidario, que da origen primero a la pensión básica solidaria, que después se convierte en la PGU, el objetivo de la política pública no era generar una pensión, sino que el objetivo, así como definido textualmente, es aliviar pobreza y extrema pobreza en los adultos mayores. Y eso es para todas las personas, por el hecho de ser tales. Sobre ese primer escalón, sobre la PGU, las personas obtienen su pensión, que se llaman autofinanciadas, pero que son de su AFP, ¿no?, para ser más claros en lenguaje más concreto. Y ahí es donde tenemos la dificultad, porque, como lo he comentado varias veces, la mediana de las pensiones de los hombres es de 155.000 pesos, la mediana de las pensiones de las mujeres es de 48.000 pesos, y eso es con la realidad de todas las personas, porque con las que cotizaron mucho, poco o nada, o muy poco, más bien dicho, porque esto es solo de cotizantes, pero eso es lo que da, eso es el dato real. Y, por tanto, ahí es donde se ha tratado de fortalecer el ahorro previsional, y yo diría que nadie discute de nuevo que el 6% va. Nadie discute que esta reforma va a tener una parte que va a ir a capitalización individual, y que hay que hacerse cargo de los que hoy día ya jubilaron, y que van a jubilar en los próximos años mediante un mecanismo que sea transitorio. ¿Ministra Janet Jara? Permanentemente, las diferencias entre hombres y mujeres por expectativa de vida tienen que quedar resueltas, ¿no? Eso es bien poco difícil de procesar en una sociedad que haya una discriminación de esa naturaleza. Yo creo que es insólito, más o menos. Hay aquí un acuerdo procedimental, de acuerdo a lo que hemos visto y que conversamos con usted, hay también una serie de acuerdos de principios, podría decir uno, y también de objetivos, pero no se está más cerca, y de plazos, a eso me refiero con lo procedimental, de alguna manera, pero no se está más cerca de tener un acuerdo de pensiones, digamos, ¿no? Yo diría que siempre es complejo, sobre todo porque, no sé, ayer mismo cuando estábamos con esta posibilidad, con esta esperanza, ¿cierto?, de lograr avanzar en algo, o sea, un proyecto de ley, y acuérdese usted que el de la presidenta Bachelet quedó en la Cámara, el del presidente Piñera quedó estancado en el Senado, y ayer estábamos a punto de firmar o suscribir este acuerdo, ¿cierto?, de autorizar este acuerdo para que esto salga del Senado y se transmite en definitiva, y surgen voces como la de la candidata, como la de la alcaldesa, perdón, Matei, donde plantea echar todo atrás y dice, bueno, aquí toda capitalización individual, no hay... Por eso se lo pregunto, ¿ustedes como gobierno sienten que desde ayer están más cerca de un acuerdo de pensiones, o...? Yo diría que sí, no desde ayer solamente, para ser bien justa. Lo que pasa es que antes de que presentáramos el informe de los 45 puntos, se presentó además el informe de la Comisión Técnica, de los asesores de los senadores y del Ejecutivo, y dieron la razón a los objetivos principales del proyecto del gobierno. Entonces, una vez que se pone sobre la mesa que es mejorar pensiones de quienes más cotizaron, una UF por 10 años cotizados, por ejemplo, y de mujeres que tienen menos pensión porque viven más, eso ya es un gran tema. Tener ese objetivo compartido, yo creo que es una gran sintonía que oficialismo y oposición se encuentran. Ahora, los números son los que van a ser el resultado de este esfuerzo, y lo hemos estado trabajando hace harto tiempo, y esto va a seguir, pero ahora ya tiene un plazo de definición, porque no se puede eternizar este debate, y hay un compromiso público para cumplir ese plazo. Ministra, quiero asentar ahí otro punto en el cual ha habido una nueva concesión del Ejecutivo, porque usted misma ha destacado, y lo hemos conversado en otras oportunidades, cómo este proyecto fue evolucionando desde su origen hasta llegar más o menos al estado de cosas que tenemos hoy. Y la última concesión es la que está contemplada en la propuesta de los 45 puntos del Ministerio de Hacienda, y me refiero concretamente a que parte de los seis puntos adicionales de cotización no es que vayan a ir a solidaridad, así como a rajatabla, en seco, sino que van a ir a este mecanismo de préstamo en la propuesta de Hacienda, que entendemos que está consensuada con usted, y aquí en el protocolo que se firmó ayer también, se plantea más o menos en esos términos cuando se dice que esto sería una suerte de seguro social transitorio. Es decir, estamos hablando de los famosos dos puntos de los seis que irían a solidaridad para los pensionados actuales, pero en un mecanismo de préstamo del cual se hace cargo el Estado, es decir, el Estado se endeuda con los mismos cotizantes que van a poner esos dos puntos por los próximos 20 años, esa es la idea más o menos que ahí está contemplada en los 45 puntos de Hacienda. Y esa concesión significa que se renuncia a la opción de que la solidaridad sea permanente. Eso me gustaría que usted lo analizara. ¿Cómo se llega a eso? Y si usted lo asume también como tal, y lo levanta también como una bandera. Miren, aquí concedimos también esto, que ya buscamos solidaridad para los actuales pensionados, que es lo que usted siempre ha repetido, pero transitoriamente, porque se ve que en el futuro también el panorama de las pensiones para los actuales trabajadores no se ve muy halagüeño. Claro, del 2070 en adelante, Mauricio, hay que hacer precisamente cambios, digamos, porque si nosotros modificamos ahora el sistema de pensiones, el seguro transitorio uno estima que hasta el 2070 debiera seguir una lógica con este seguro social transitorio, y ahí la capitalización individual recién empieza a rendirle un poco más a los trabajadores que un seguro social. Pero sobre lo que me comentaba de la propuesta, claro, en los 45 puntos que hemos trabajado largamente, porque en el fondo los 45 puntos no surgen como de un minuto para otro, en esta minuta, ¿no? Sino que vienen de un largo trabajo. Lo que hay no es un préstamo al Estado. Mire, me gustaría, esto es bien técnico, pero me gustaría, si me permite, 30 segundos para explicarlo. Mire, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno tenía una propuesta donde entregaba una UF por 10 años cotizados, o sea, 3 UF mensuales a los cotizantes, con un 6% de seguro social, que permitía luego ir incrementando este beneficio, o sea, haciéndolo más atractivo para adelante. Como no hubo disposición para aprobar un seguro social al lado de la capitalización individual, que es de un 10%, lo que se hizo fue proponer esta fórmula 3-3, donde un 3% va a capitalización individual y luego un 3% a este seguro social. Tampoco ha habido disposición para que eso avance y, por tanto, cada vez que se baja o se bajaba el porcentaje, lo que hay es un retroceso en beneficio. Entonces, para sostener que los cotizantes sigan recibiendo una UF mensual por 10 años cotizados, con tope de 3, el Ejecutivo lo que va a tener que hacer es sacrificar una de sus propuestas, que era aumentar la PGU, este piso básico, al 100% de la población. Hacerla realmente universal. Claro. Y ese 10% de adultos mayores, que no son el 10% más rico de Chile, son adultos mayores que tienen algún nivel de ingreso, pero que no es que estén entre los súper ricos. Son menos pobres. Son menos pobres, tal cual. No van a poder acceder a la PGU. Porque cada vez que se le ha bajado un punto al Seguro Social, esto tiene efecto. Entonces, esos recursos van a tener que ser destinados para apoyar este seguro, para poder entregar una UF por 10 años cotizado con tope de 3. Entonces, el préstamo no es tal, porque esto va a ser un aporte fiscal. Y lo que hay es una generación que va a tener un 2% registrado y que va a ser un aporte que luego se le va a reembolsar a esa misma generación cuando se jubile. Si esa persona que entró a cotizar es muy joven, lo más probable es que esto se le devuelva porque ya ha terminado la transitoriedad que está estimada en 20 años, ¿cierto? En la mitad de su vida laboral, más o menos. Y después de 20 años de carácter decreciente, claro. Ya, pero me refiero a... 40 años, por ejemplo, hoy día alcanza seguro social, porque no alcanza a ahorrar una UF mensual. Es que los sueldos son bajos. Es el problema que tiene que ver con el mercado laboral. Ahora, claro, con lo de préstamo nos referimos a que los trabajadores van a poner en régimen, porque va a haber gradualidad transitoria durante los primeros años, pero en régimen van a aportar dos puntos de su cotización, digamos, con cargo al empleador, en teoría. Y no, los trabajadores no, claro. Los empleadores van a aportar. Sí, pero todos sabemos cómo al final el mercado laboral se va regulando y puede haber un costo al final para los trabajadores. Pero esa es otra discusión. Pero ya, esos dos puntos con cargo al empleador van a ir a crear un fondo que también se tiene que invertir y que para eso se ha definido un mecanismo parecido al del seguro de cesantía, para que también obtenga rentabilidad, pero que se le devuelve después gradualmente al trabajador. A eso me refiero con lo de préstamo y algunos economistas lo han planteado así también. Claro. Lo que pasa es que es verdad, el 2% es un aporte reembolsable que se hace de forma transitoria al fondo, el sistema ya está respaldado y al cotizante se le van a devolver. Es muy parecido a lo que ocurre con un aporte reembolsable en muchos tipos de sistemas que tienen otro nombre, otras figuras, pero aquí lo que tiene es un sentido de realidad, Mauricio, porque mire... Es que a eso voy, por eso quería su análisis, porque esto ya no es un aporte indefinido para siempre, sino que se le va a reembolsar y lo que el trabajador puso se le devuelve con rentabilidad además. Y eso es una concesión final. También se le devolvía con rentabilidad la propuesta del gobierno, así que aquí han pasado muchas cosas, pero mire, yo creo que aquí lo relevante es fijar el ojo en los beneficios que se quieren entregar. Yo sé que esta propuesta que le entregamos como gobierno a la oposición ellos la tienen que terminar de analizar, pero sé también que esta primera semana legislativa, que ya es el próximo miércoles, vamos a poder avanzar en los temas que no están bajo ningún cuestionamiento, y que son sumamente relevantes para aumentar la densidad de la cotización. Sí, ministra. Pero, perdón, solo para terminar, ella Paula, pero vamos a tener sin duda un tiempo más en el proceso de tramitación porque, como decía, este proyecto de pensiones es grande, es importante, es bastante integral para terminar de ajustar estos números porque esto es lo que el gobierno le sigue proponiendo a la oposición. Aquí la oposición tiene que manifestar ahora si va a estar de acuerdo o no para decirlo con justicia, el protocolo lo que acuerda son principios, pero los números de los mecanismos dependen ahora de esa negociación más particular. Ya, en pleno terreno electoral que usted lo ha advertido varias veces además, digamos, ¿no? O sea, ya... Qué bueno que alguien me escucha, porque es que lo dijo, no sé si hay alguien escuchándome al otro, así como al otro lado del micrófono. pero... Ahí también se resignó a que va a tener que pasar el periodo electoral. Ahí hay otra resignación del gobierno en el fondo que van a tramitar esto en pleno periodo electoral, porque si se pretende que salga en enero... Oye, lo que pasa es que... Eso a propósito de lo de... Resignación. Resignación del gobierno. Eso, claro. Lo que pasa es que no tenemos mayoría. Esa es la realidad. Y la derecha ha estado obstruyendo el avance del proyecto todo este tiempo. También es la realidad. Entonces, que hoy día tengamos un plazo, yo más que verlo como un gran triunfo, lo veo como un avance y un poder destrabar la reforma. Pero sin duda que todos esos fenómenos que ustedes señalan, ¿no? Que ellos han pedido votar después de las elecciones, que eso va a significar que muchas de las indicaciones se estén discutiendo en pleno periodo electoral, son parte de las consecuencias las mismas que nos han llevado a esta situación en la cual ha habido una oposición que no ha permitido el proyecto de avance. Y es la realidad porque ellos tienen la mayoría. Ministra, ¿por qué no molestó tanto la minuta de la asociación de FP? Ayer lo conversábamos nosotros, los gremios siempre hacen ese trabajo que ellos dicen es un trabajo técnico, defienden que fue un trabajo interno. ¿Por qué usted decide ocuparlo como, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Como una herramienta para enfrentar la posición de la industria en relación a la reforma? Mire, yo lo he comentado varias veces, la asociación de FP puede opinar lo que estime sobre el tema, pero creo que no es bueno cuando se esconde la autoría de los documentos, no se pone de quién provienen, porque se generan ciertas suspicacias que realmente no corresponden, digamos, cuál es el interés que hay detrás. Ahora, ellos defienden su negocio, digamos, parte de sus fines como empresa privada, y a nosotros nos toca defender los intereses de los jubilados. A veces da la impresión de que se las pesca demasiado cuando Dios nos libre que las FP sean las que legislen, pues así como Dios nos libre que sean las ISAPRES las que legislen en salud. El mismo presidente ayer decía que podrán decir lo que quieran, hay libertad, estamos en democracia, pero más o menos usó palabras parecidas, pero no es relevante. Y el ministro de Hacienda también defiende sus intereses, pero estamos legislando donde se legila en el Congreso. ¿Por qué tanta importancia a la FP? Ellas no son las que obstaculizan la reforma, porque son los votos de la oposición que quieren otra propuesta. ¿O directamente usted cree que hay una influencia que toma tintes o ribetes indebidos en el trabajo de los parlamentarios? ¿Sabes? Yo creo que han hecho harta propaganda para decir que con mi plata no, como dicen en su eslogan, y lo más curioso es que esa propaganda la hacen con mi plata, con la plata de la gente, porque la MFP se financia con las cotizaciones que le entregan las FP y las FP se financia con la plata de la gente. Es que eso es muy grave, no usan los fondos de pensiones para esto, usan la plata que ganan ellos por las comisiones. Ya, pero las comisiones es la rentabilidad de ellas, la pueden usar como quieran, se diría, ¿no? Claro, pero esa es la ruta. Ya, pero va... Son las comisiones que pagan los afiliados, que le pagan a la FP y la FP se la pasan a la MFP. Ya, pero usted no advierte una influencia indebida, insisto, ministro, en el trabajo de los parlamentarios. O algo ilegal incluso o irregular. Miren, yo he dicho con precisión que lo que aquí ha ocurrido es que se hace una campaña en la cual se desinforma, en la cual se emite en juicio político y en la cual las minutas y las comerciales que hacen en televisión no lo firman con su propio nombre. Hasta ahí me quedo, yo creo que cada uno podrá hacer las especulaciones que estime, pero no hay nada más que yo pueda agregar al respecto porque la verdad es que más que ocuparme de la FP, hoy día me levanté muy ocupada para poder preparar cierto todo lo que son las indicaciones y avanzar en el proyecto de pensiones que es lo relevante. Ministra. La FP es que se preocupen ellas, ellas mismas, digamos, tienen harta gente preocupada y ya se hace sobre todo. Para cerrar eso sobre indicaciones, ¿esto ya viene luego en las próximas semanas legislativas? ¿Van a poner sobre la mesa ya las que aterricen en el fondo de la propuesta de los 45 puntos? Sí, sí, más me lo diría yo que por ahí va la ruta, pero por cierto, todo esto hay que seguirlo conversando porque, o sea, más que seguirlo conversando, operativizarlo, Mauricio, porque imagino. Convertirlo en párrafos concretos, en incisos de artículos para ir discutiendo. Igual tenemos muchos párrafos ya preparados, no íbamos a proponerlo. Sí, es que nosotros estábamos preparados para que esto se votara en mayo. Sí, esa es la verdad. Después junio y se fue, y después se fue julio, dijo usted. Oiga, ministra, ya nos queda mucho tiempo, después de las elecciones. Pero tenemos que preguntarle por lo de Guachipato. Escuchábamos a los ejecutivos de Guachipato dando explicaciones de por qué anuncian nuevamente el cierre indefinido de la siderúrgica y hablaba la empresa de la presentación de un plan robusto de reorganización de los trabajadores, de retiro, etcétera. ¿Cómo está siguiendo? De retiro, en realidad, de eso estaban hablando. Pero también de reinserción. También hablaban de reinserción. Nos decía nuestro corresponsal que de eso no se conoce nada. Empezaremos a ver la robustez con el paso de los días, digamos, Pero ¿cuál es el rol que va a cumplir el Ministerio del Trabajo en este caso? ¿Quién sabe usted de esos planes, entonces? Claro, mire, lo primero que hay que decir al respecto es que parece que lo que habían pedido no era suficiente porque se les concedió, ¿no? Por parte de la Comisión Antidistorsiones cuando señalaron que alegaban que había ciertos razones de dumping que hacían que se tuviera que proteger el acero chileno. Al final, lamentablemente, parece que también entre las dos empresas que estaban en este tema no lograron llegar a un acuerdo y las consecuencias las viven los trabajadores y la región que es lo más preocupante porque la empresa pertenece a un grupo económico bastante robusto que tiene como sostener, digamos, algún tipo de situación que pudiera verse en uno de sus activos que es Guachipato. Lo más duro lo vive la comunidad, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer bajo el liderazgo del Ministro Grau es apoyar los procesos de reconversión productiva de los trabajadores que es lo que nos compete como Ministerio del Trabajo, velar por el cumplimiento de las leyes laborales y sociales con las debidas indemnizaciones que aquí procedan y tratar de intermediar laboralmente efectos de buscar nuevas colocaciones porque efectivamente aquí hay una empresa que estaba en una situación que no logró sostener pero que pertenece a un gran grupo económico y que le va bastante bien. Entonces, seguramente esperamos que se abran otras plazas laborales también dentro de la misma entidad dado que aquí hay una responsabilidad directa del sector privado en esta materia. ¿Y responsabilidad directa de Guachipatón está pasada cuando usted desliza bueno, no fue suficiente lo que pidieron, pertenecen a un grupo más grande, hay aquí una responsabilidad directa de Guachipatón este cierre, digamos. Yo creo que hay una responsabilidad de las dos empresas, desconozco cuál fue la que estuvo en alguna de las dos posiciones principalmente porque como les señaló en una posición que no permitiera llegar al acuerdo, primero porque son temas de privados y segundo porque no estoy liderando yo este proceso y está un poco concentrada en el Congreso Nacional. Pero lo que a nosotros ahora nos corresponde es buscar alternativas para estos trabajadores y habilitarlos laboralmente para el cumplimiento de otros oficios y eso esperamos que las empresas también puedan en esta parte cumplir con sus responsabilidades. Ministra del Trabajo Janet Jara, gracias por esta conversación con ADN hoy. Que estén bien. Igualmente, buen día. Gracias, buenos días.